Creo, saben, respetuosamente creo que ustedes pueden ver a lo que usted se refiere como un cambio de muchas maneras y con eso quiero decir que vi un par de ocasiones con respecto a la OTAN, era uno de esos cambios ayer y si miramos nosotros a lo que está ocurriendo, esas entidades o individuos en ciertos casos son asuntos que se desarrollan hacia la posición del presidente y en OTAN en particular, él habló sobre la necesidad de los países de pagar lo justo para cumplir con su compromiso del 2% del producto de la OTAN. Nación del Bruto habló de la necesidad de que la OTAN tenía que enfocarse más en el terrorismo, la OTAN acaba de hacer esto, algo que él destacó en el debate, el primer debate en septiembre del año pasado, él habló sobre el hecho de que la OTAN está desplazando sobre lo que ha pedido y en muchos casos el asunto se desarrolla que esto no es solamente una declaración clara, rápida, que la entidad en sí se está desplazando hacia él o el asunto se está desarrollando hacia lo que él articuló y eso se puede probar muy bien con respecto a la OTAN, cuando él habló de dos posturas muy claras con que él tenía problemas con la OTAN y eso fue en septiembre del año pasado y ellos han comenzado a reconocer que esa institución se está desplazando más hacia la posición de él. El secretario general también dijo esto ayer, bueno el presidente habló de manera dura sobre una variedad de temas para obtener resultados sobre el pueblo estadounidense, eso es lo que él ha jurado hacer, tener más empleos acá, tener más fábricas, mantenerse en un otro país. El presidente y el presidente Xi tuvieron una gran reunión, el presidente le cae muy bien, el presidente Xi se llevaron muy bien a Mar-a-Lago, estableció una buena relación para el futuro, pero al fin y al cabo esto trata de desarrollar una mejor situación para el pueblo estadounidense y yo creo que lo ha logrado. Gracias por ver el video.